Vamos a ver qué son las raíces cuadradas. Ya sabemos lo que es el cuadrado de un número. Sabemos que 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25. 6 al cuadrado es 6 por 6, que es 36. 7 al cuadrado es 7 por 7, que es 49. 8 al cuadrado es 8 por 8, que es 64. 9 al cuadrado es 9 por 9, que es 81. Y 10 al cuadrado es 10 por 10, que es 100. Bueno, pues la raíz cuadrada, que se representa así, es el número que hay que elevar a 2 para que me dé este número. La raíz de 4 sería 2. ¿Por qué? Porque hay que elevar 2 al cuadrado para que me dé 4. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9, es decir, es la operación justamente inversa al cuadrado. La raíz de 16, ¿cuánto sería? No escucho. I can't hear you. 4. Muy bien. Muy bien el del fondo. La raíz de 25 es... ¿Qué número hay que elevar para que me dé 25 al cuadrado? 5. La raíz de 36 es el número que hay que elevar a 2 para que me dé 36, es decir, 6. La raíz cuadrada de 49 es un número tal que elevado a 2 da 49, que ya sabemos que es 7. 7 al cuadrado es 49. La raíz de 64 es el número que elevado a 2 da 64, que es 8. La raíz de 81 es 9. Y la raíz de 100 es el número que elevado a 2 da 100, que es 10. ¿Vale? Esto es una pequeña introducción para que conozcas el concepto de raíz cuadrada.